Y bueno, pues, hola, ¿qué tal? Los saluda Duxativa, yo les traigo una buena noticia el día de hoy. Excelente noticia, señores. Hoy lunes, dieciséis de julio, se aprobó la primera píldora para la prevención del VIH en los Estados Unidos. Sí, esto es un gran avance, al fin los gringos lanzaron esto al público, ¿no? Por así decirlo. Aprobaron la venta de esta píldora. Bueno, al fin, yo sabía que había algo parecido hace mucho tiempo. Estaba completamente seguro y al fin lo aprobaron. La Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos, FDA, adoptó la recomendación de un panel de asesores respecto a Trubada, que es la píldora para prevenir el SIDA, ¿no? Es lo que dice acá. Trubada fue la primera píldora para ayudar a prevenir el VIH, el virus causante del SIDA. Fue aprobada este lunes por la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, ¿no? Trubada es para utilizar en profilaxis previa a la exposición en combinación con prácticas de sexo seguro para prevenir las infecciones del VIH adquiridas por vía sexual en adultos de alto riesgo. Trubada es el primer fármaco aprobado para esta indicación, dijo la FDA, sobre el medicamento elaborado por el laboratorio Glead Sciences. Trubada ha estado en el mercado estadounidense desde 2004 como tratamiento para personas infectadas con VIH, indicado en combinación con otros fármacos antirretrovirales. En mayo, un panel asesor de la FDA instó a aprobar el Trubada como prevención para personas no infectadas, después de que ensayos clínicos mostraron que este medicamento puede reducir el riesgo del VIH en hombres homosexuales de 44 a 73%, reportó la agencia AFP. La píldora es considerada por muchos expertos como una nueva y potente herramienta contra el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, pero algunos proveedores de servicios de salud temen que fomente comportamientos sexuales de riesgo. Bueno, el estudio, un estudio sobre Trubada, en el que participaron 2.500 hombres que tenían relaciones sexuales con otros hombres, pero que no estaban infectados con el VIH, concluyó que quienes tomaron el medicamento regularmente tuvieron casi 73% menos de infecciones, en total, incluyendo aquellos que no habían sido tan diligentes en tomar Trubada. Se registró un 44% de infecciones que en aquellos que tomaron un placebo. ¿Qué quiere decir esto? Automáticamente, que hicieron unas pruebas con gente, es lo que dice la rastrícula, lo digo yo, prácticamente homosexuales que tuvieron sexo tomando Trubada y se confirmó que no agarraron infección ni nada, ¿no? Y bueno, pues la verdad yo estoy de acuerdo con lo que dice la parte final también, que penosamente, al salir esta píldora, también va a fomentar el desorden, ¿no? Me imagino a la gente ahorita, a los pajeros que me están oyendo. Eh, salió la píldora Trubada, me la voy a tomar y más tarde voy a irme con las putas, o no sé, voy a tener relaciones con todo el mundo. Eso es lo que temen, es lo que temen más que todo los servicios de salud en los Estados Unidos. ¿Eso va a pasar? Eso va a pasar acá. Sí o sí lo va a pasar, porque la gente en Estados Unidos es muy cogelona, a huevo. Así que, una buena noticia y me pareció correcto compartirlas con ustedes. Trubada, señores. Yo ya sabía que existía eso. Así que me despido, fui Duxativa, like favoritos, comenta, y nos vemos hasta la próxima, ¿eh? Un aplauso y una vez más, Estados Unidos suelta. Una pastilla contra el SIDA, espero que lance también contra el cáncer, ¿no? Yo sé que la tienen ahí, culeros. Un abrazo. Chau.